ridículo del real madrid que por primera vez en su historia pierden la champions league contra un equipo ucraniano en casa tres por dos cayeron ante el Shakhtar Donetsk vamos a ver los goles así es de esta manera un real madrid que parecía que en el primer tiempo salió mucho más pensando en el clásico del fin de semana por todas las modificaciones que hizo Zinedine Zidane y le costaron las desatenciones para irse abajo en el marcador tres por cero intentaron responder en la segunda etapa pusieron el partido tres por dos parecía que podían alcanzar en el marcador pero ya no pudieron más el Shakhtar entendió a la perfección cómo tenía que jugar el partido con su bloque bajo contra golpeando al equipo del real madrid y la escuadra de Zinedine Zidane no le quedó de otra más que arriesgar incluso el marcador pudo ser más amplio sobre el final porque en algunos contragolpes tuvo opciones el equipo del Shakhtar incluso un gol anulado así es que pierde el madrid increíble en la primera jornada de este certamen ante un equipo ucraniano soy jesús bernal es lo que tenemos el día de hoy nos vemos en la próxima adiós